Y es momento de ir a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Atalo Mata. Atalo, buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Estamos en las barrancas de la Alcaldía Álvaro Obregón. Es el Colectivo 18. ¿Por qué se llama Colectivo 18? Porque hay 18 colonias que por lo pronto ya anunciaron aquí en la Alcaldía, por parte de Laida Sansores, quien es la alcaldesa, que van a ser intervenidas estas colonias. Recordarás y la gente también sabrá de esta Comuna 13 allá en Medellín, en Colombia, donde hay también zonas marginadas y que han sido intervenidas de alguna forma con éxito para la inclusión social. Gerardo Juárez nos muestra cómo allá en el fondo están todas las partes de las barrancas de este colectivo 18 y lo que se va a hacer aquí, imagínate Paco, imagínese el público, la gente que nos está viendo, que en esta zona que es marginada, donde hay mucha pobreza y donde la gente necesita servicios, ya no se considera tanto como asentamiento irregular. ¿Por qué? Porque ya hay servicios, hay luz, hay agua, hay drenaje, pero faltan muchísimas cosas porque las barrancas pues están obstruidas, hay mucha basura, pero se piensan construir aquí escaleras eléctricas, ¿sí? Las escaleras que podemos ver en este momento en la toma nos muestran pues cómo la gente que vive aquí tiene que subir por el cerro y tiene que… hay gente que está prácticamente que ya es de edad muy avanzada y que no se mueve para nada, Paco, no sale de su casa y tiene que estar aquí porque el hecho de subir y bajar lo sofoca y es un gran problema, no sólo escaleras eléctricas, no sólo estamos hablando de escaleras eléctricas, sino hasta de un funicular, ¿sí? Una especie de teleférico donde la gente va a poderse transportar para subir a sus casas. Estamos aquí con el director de obras de aquí de la alcaldía con quien vamos a platicar. Ya hay gente aquí trabajando. Muy buenos días y nos da nombre y cargo completos, por favor, Joel. Buenos días, Joel Sanmerón de la Cueva, yo soy director general de obras y desarrollo urbano en Álvaro Obregón. Oiga, es todo un reto, un desafío. Escaleras eléctricas y un funicular aquí para moverse. Sí, técnicamente estamos hablando de laderas muy pronunciadas y bueno, como podemos observar, pues los espacios están limitados. Es un reto técnico en ingeniería y también físico para todos nuestros trabajadores. Todo lo vamos a tener que hacer a mano, por supuesto. No hay acceso para equipo pesado, pero bueno, pues es el gran esfuerzo que tenemos que hacer para rescatar estos espacios. No va a ser posible pues meter aquí un trascabo, imagínese, es un problema, ¿no? De ningún modo no es posible, pero bueno, pues obviamente con la fuerza humana también, buscando aquí la colaboración de los vecinos, se busca que gente de aquí trabaje con nosotros también, es su entorno. Y bueno, se están sumando muchos vecinos afortunadamente, pues en estas épocas difícil también procurando un poquito de empleo en la zona. Este es un modelo traído del extranjero, hay algo parecido allá en Medellín, Colombia, ¿no? De hecho, el modelo viene de allá efectivamente, el modelo como recuperación de espacio urbano. Nuestro proyecto es un proyecto de recuperación social y urbana, integral. Contempla además de lo que es la infraestructura urbana, este es un caso. Tenemos muchas obras en la zona, drenaje, agua potable, se cambió todo el alumbrado público, imagen urbana, andadores. Y bueno, este es un punto más que se refiere a la movilidad de la infraestructura básica. Estamos hablando efectivamente de una escalera eléctrica que es muy similar a la de Medellín. Claro, las condiciones son distintas, pero bueno, aquí estamos implementando esta escalera y como se ha comentado también, vamos a hacer un funicular. No es un cablebus, el cablebus va colgado. El funicular va sobre un riel elevado y bueno, es un sistema también de movilidad que permite transportar entre 10 y 15 personas en una cabina. Mucho más, sobre todo para personas con movilidad o con capacidades ya más limitadas. Gente con sillas de ruedas, gente con muletas, adultos mayores. Las escaleras eléctricas, por supuesto, prestan mucho más servicio a más gente, pero bueno, obviamente son escaleras, no es tan fácil subir una silla de ruedas. Por eso pensamos también en esta alternativa de funicular, que también hay muchas en el mundo, este tipo de sistemas, que más que movilidad se maneja como una situación turística y cosas así. Pero bueno, aquí nos cae muy bien debido al reto que representa pues el vercer las pendientes en estas laderas. Muy bien. Pues muchas gracias por esta entrevista. En un momento, Paco, vamos a regresar aquí con otro enlace a Álvaro Obregón para mostrar algunos otros aspectos de cómo ya empezaron a trabajar. Y de este reto, este desafío que es prácticamente posible, así es como lo ven las autoridades. Y si es posible también vamos a abordar a algunos vecinos para conocer cuál es el punto de vista de esta transformación que va a sufrir el colectivo 18 en las barrancas de Álvaro Obregón. Fíjate, querido Atalo, es una buena iniciativa. Hay otras ciudades que han tomado este tipo de soluciones. Podemos hablar de, por ejemplo, Caracas en Venezuela, que ha tenido un funicular también para algunas colonias que están en la parte de arriba, también en ciertas barrancas. La misma Barcelona, que tiene estas escaleras eléctricas también para llegar a algunos lugares. Creo que es una buena solución y en función de la gente me parecería una buena idea. Sí, y hemos visto, hemos sido testigos desde hace rato que llegamos, todavía estaba oscuro. Y hay vecinos, hay gente de la tercera edad que tiene que subir, que va a la tienda por la leche, por el pan, por el desayuno. Y tiene que subir y bajar. Y pues imagínate, todos los días así, pues se vuelve muy complicado. Ya no digamos para una persona con capacidades diferentes. Así es. Muchísimas gracias, Atalo. Nos vemos al ratito, Paco. Buenos días. Así será. Gracias. Regresamos a las calles de la Ciudad de México. Atalo Mata, adelante. Paco, buenos días. Seguimos aquí en las barrancas de Álvaro Obregón. Y estamos aquí con un par de vecinos. Muy buenos días. Si nos dan sus nombres. Efraín Gámez. Señor. José L. Zambás, que serrano. Oiga, estamos viendo, ustedes son personas de la tercera edad, ustedes tienen 30, 40 años viviendo aquí. Así es. ¿Cómo les van a servir estas escaleras? ¿Cómo les van a caer el funicular? Pues para nada nos van a servir, porque imagínense nada más es un tramo de 60 metros, 80 metros, lo que se va a realizar. No se va a realizar desde Río Miscoac hasta Avenida Tamaulipas, así es que no nos va a servir para nada. Sin embargo, nada más nos están quitando todo lo que es plantas, árboles y demás. Además, esto nos va a afectar, esto sí nos va a afectar. O sea, ustedes lo que quieren es que no sea nada más un tramito, sino que llegue hasta Tamaulipas, ¿no? Que se cumpla el proyecto que era de Río Miscoac hasta Avenida Tamaulipas. Si se cumple ese proyecto, nos ayudará a todos los vecinos de aquí. Esto no nos va a ayudar. Y ojalá que ustedes vengan cuando ya esté terminado esto y vean la realidad. Así va a ser. Muchas gracias a los dos. Paco, bueno, esta es la información. Son las barrancas aquí del Colectivo 18 en Álvaro Obregón. Y, por supuesto, vamos a estar muy atentos para cuando se inaugure esta obra, Escaleras Eléctricas y Funicular, pues para ver qué tal quedaron de satisfechos los vecinos. Muy bien, querido Atalo, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Pues sí, este tipo de proyectos han sido muy exitosos en otras ciudades. Por ejemplo, en Barcelona lo hay para llegar al Parque Güell. Luego hay también un funicular, un teleférico que está en Caracas, que llega desde la zona precisamente de las zonas más altas de la ciudad hasta el centro de Caracas. Y ha sido una solución para muchas personas. Y esto es resultado nada más de las construcciones irregulares, que ya sabe, se da permiso muchas veces de que se hagan las construcciones por favores políticos. Eso ha pasado toda la historia. Pero bueno.